Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, código cuatro, has introducido el código correcto Para tener total acceso al mundo de la música, cien por ciento mexicana, código cuatro ¿Por qué me vienes? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? Código cuatro Con todo su estilo musical, hoy se imponen en este escenario, para que tú lo disfrutes al máximo Por la ruta más lejana de este mundo, perdámonos Código cuatro Ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy, amor de tres es un problema Imponiendo su humildad y talento en cada una de sus notas musicales, siempre entregándolo todo en el escenario Código cuatro Este es el código exclusivo para ti Código cuatro Con su gran trayectoria que los caracteriza Como únicos Conquistando a su público Donde quiera que se presentan Código cuatro Ya no vuelves más Ya no vuelves más, me voy a quedar herida Por eso mejor te pido que me acabes de matar Código cuatro Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un coprecito de oro te estás llevando mi corazón Aquí llegan para aprender el ambiente en este evento En las percusiones Catalino Benítez Eso es Código cuatro En el teclado y voz Gerardo Benítez En la tuba charcheta y voz Isaías Benítez En la batería y voz Andrés Benítez En la tuba charcheta y voz Vivi Benítez En la tuba charcheta y voz Yari Benítez Y todos juntos somos Código cuatro Código cuatro Así nomás Bienvenidos 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 Bienvenidos